Te irá mejor sin mí No quiero que regreses La crudez moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mí Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy el hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Te irá mejor sin mí Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mí Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí 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 Te irá mejor sin mí